En esta escuela llamada Terra, el camino y el destino académico es lo que algunos alumnos llaman verde. Sonríen porque es diferente. La maestra de educación medioambiental dice que tienen programas ambientales que empoderan e inspiran. Y también aprendemos del manejo de recursos. La profesora es relajada por el clima en Miami, Florida, donde enseña, aunque hay un clima que le preocupa, el cambio climático. Estos alumnos creen que los políticos no han hecho mucho para minimizar los efectos de nuestras acciones. Exacto, sin palabras. La agricultura, la deforestación y otros usos y abusos de la tierra son responsables de cerca del 25% de las emisiones de gases de invernadero relacionadas con la acción humana, de acuerdo al informe más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. Un día a la vez podemos lograr cambios. Es que creemos que lo que hacemos... Que no nos afecta. Por ejemplo... Esta me encanta. Reducir el consumo de carne puede ayudar mucho. Según Greenpeace, la ganadería genera tantos gases de efecto invernadero como todos los autos, trenes, aviones y barcos juntos. Ok, vamos a construir nuevas casas, pero ¿cómo afecta el bosque que estaba ahí? Las duchas, que sean 10 minutos máximo, no hay necesidad que sea más larga. Si vas al súper, usar bolsas reusables para no usar el de gastar la bolsa plástica. Por si vos estás caminando y ves algo plástico en el piso, solo recogelo y bótalo. ¿Hay que comprar libros nuevos? No, puedes reciclar. Es básicamente pensar en la letra R, rápido, reduce, reusa y recicla. Los políticos pueden pasar algún tipo de ley para que reciclar sea algo que todo el mundo tenga que hacer. En cuanto a los que toman decisiones, tomen el mismo tiempo que estos muchachos para pensar qué pueden hacer para ejecutar con firmeza cambios favorables para la casa de todos. Por ahora gris, pudiendo ser mucho más verde. Xiomara González, Copia Noticias, Univisión.